¿Qué tal juego amigos? ¿Cómo están? Yo soy Marisol y esto es Juegos, Juguetes y Coleccionables y estoy en el showroom de Famosa y en mi mano tengo una cosa preciosa, hermosa, divina, pero que huele a gloria, huele riquísimo, que son los nom nom y Jesús Gallegos nos va a platicar un poquito más de esto, ¿verdad? Así es, buenas tardes, bienvenidos al showroom de Famosa, es un placer tenernos aquí, les voy a comentar sobre Nom Noms, el año pasado lo lanzamos al mercado mexicano, ha ido excelente y seguimos lanzando diferentes temáticas, por ejemplo tenemos temática de diferentes comidas, por ejemplo pizzas, sushi, postres también, pastelitos, cupcakes, etc. Entonces vamos lanzando diferentes waves y las características de cada uno de los Nom Noms es, unos tienen sellito, para que la niña se vaya poniendo diferentes sellitos en el papel, etc. Y otros vienen con un lipgloss, que lo tenemos aquí, para que la niña se ponga en los labios, lipgloss, luego tenemos la otra temática que el que tienes en la mano, que es el motorizado ¿Este cómo funciona? Este lo presionamos en la parte de arriba y es motorizado y se va moviendo En superficie plana, obviamente va avanzando, ¿no? Ahí podemos ver aquí Ahí podemos ver cómo va avanzando Lanzamos diferentes Nom Noms Y para este año vamos a tener con luces Por ejemplo aquí presionamos también y vemos la luz Todo esto para generar una coleccionabilidad, las niñas van pidiendo, los van intercambiando, etc. Con luz, que tenemos el Nom y el Nom ¿Esta característica especial que tienen los Nom Noms, en qué consiste? Bueno la característica es, el de arriba es el Num, N-U-M, y el de abajo es el Nom Entonces la niña lo pone encima y lo va coleccionando y va intercambiando Y tenemos diferentes presentaciones y diferentes temáticas, ¿no? Todo relacionado a la comida Empezamos aquí, bueno es un Mystery Pack y la niña va en forma de Yow Viene un Num y un Nom, puede salir con los sellitos, lipgloss, etc. Aquí tenemos estos que brillan, que también son de novedad, con un lipgloss y brillan en la oscuridad Luego, bueno los de luces que ya les presenté Luego pasamos al Starter Pack, en el cual viene también la temática de comidas Viene con un accesorio, tres Num y un Nom, vienen diferentes para que empiecen a coleccionar Luego seguimos con el Play Set de este año Es un carrito, el cual viene con un Num y un Nom Viene con un lapicito, viene con unas gomitas y muchos accesorios para que la niña juegue con su carrito ¡Qué padre! Está muy bonito, exactamente de palomitas Y está súper bonito, me encanta que tienen muchos colores Para llamar la atención, que está súper padre ¿Dónde vamos a poder encontrar toda la segunda ola de Num Noms? Lo pueden encontrar en autoservicios, departamentales, juguetes especializadas Prácticamente en todo el mercado mexicano ¿Todo a partir de...? A partir del mes de febrero Perfecto, para que sigan buscando sus Num Noms A nosotros nos encanta y coleccionen todo Para que vayan haciendo su pila de Num Noms más y más grande Muchísimas gracias Jesús Muchas gracias a ustedes y bienvenidos Muchísimas gracias Nosotros seguimos en el showroom de Famosa Yo me despido, soy Marisol Esto fue Juegos Juguetes y Coleccionables ¡Suscríbete al canal!